Si tuviera un problema, ¿entendés? No, no, está bien, está bien. No, no, estoy bien. Tampoco se va a decepcionar un montón. No, no, pero me lo han quedado. ¿Vos decís que me pueden echar? No, te van a echar. Para mí me voy a echar. Te van a echar si gritas. ¿Sabés qué? La cara, la cara. Esto es pura y exclusivamente tu culpa, ¿me entiendes? Acá estoy, acá estoy, mira, acá. Mi culpa no. Es tu culpa. Es tu culpa porque de golpe te pusiste a chupar de más y se fue toda la mierda. Pero tranquila, hasta acá te voy a preparar un café. ¿Sabés qué? Yo no necesito que me preparen nada. No, no, vení, levántate, por favor, te lo pillo, vení, vení. Arriba, parala. Tranquilita, tranquilita. Arriba. Tranquilita, que me van a matar. Tranquila, bueno, bueno, mucha mano, mucha. No, no, no te toques. Ay, no, gracias, perdona. Sí. Gracias. No, ¿estás bien? Sí, sí. Bien. Le pido perdón que estés. Y te agradezco porque soy la mojama, ¿viste? No me importa mucho qué pase conmigo, pero estás acá. ¿No? Estás equivocada. A mí sí me importa lo que pase con vos. Sí. Sí, claro que me importa. Que no, no estás acá como por pena. ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa, ¿no? Nada que ver. No. No estoy acá porque quiero. Te escuché yo cuando hablabas con tus hermanos ayer, ¿viste? Que les decía que nunca estaría con una mojama o eso, ¿te acuerdas? Por eso estabas enojada. Sí, un poco. ¿Te puedo decir algo? Pero todo lo que yo hable con mis hermanos sobre mi vida privada no es real. Ah, ¿no? Y lo que dije sobre vos, pienso todo lo contrario. ¿Y? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué piensas? Yo lo que pienso, con todo respeto. No, 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 no. Ven, ven. 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 Ay, ufa. Tranquila. Bueno. ¿Por qué no? Estoy... No. Vale. Pero... No... Gracias por ver el video.